No sigas más corriendo, te estás haciendo daño Sé que te sientes triste y aún sigues esperando Que un día cambie todo para empezar de nuevo Existe una razón para que dejes de sufrir Hay alguien que te ama y quiere hacerte muy feliz No tiene ya sentido que siga viviendo así Hoy brilla el horizonte, ya no mires hacia atrás Hay una vida hermosa que tú puedes comenzar Las sombras del pasado con él se disiparán Tú no te diste cuenta que te estuvo llamando Desde hace mucho tiempo que te estaba esperando Sonríele a la vida, responde a su llamado Existe una razón para que dejes de sufrir Hay alguien que te ama y quiere hacerte muy feliz No tiene ya sentido que sigas viviendo así Hoy brilla el horizonte, ya no mires hacia atrás Hay una vida hermosa que tú puedes comenzar Las sombras del pasado con él se disiparán Jesús te está llamando, ábrele tu corazón Entrégale tu vida de fracasos y dolor Que él tiene vida nueva, la que necesitas hoy Existe una razón para que dejes de sufrir Hay alguien que te ama y quiere hacerte muy feliz No tiene ya sentido que sigas viviendo así Hoy brilla el horizonte, ya no mires hacia atrás Hay una vida hermosa que tú puedes comenzar Las sombras del pasado con él se disiparán Jesús te está llamando, ábrele tu corazón Entrégale tu vida de fracasos y dolor Que él tiene vida nueva, la que necesitas hoy Jesús te está llamando, ábrele tu corazón Entrégale tu vida de fracasos y dolor Que él tiene vida nueva, la que necesitas hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!